Minos morosos, porque este es un nuevo caso de una persona que es más fresca que una lechuga, porque le debe 100 mil dólares de renta al propietario. En el local tiene ahí un gimnasio que sigue operando y cuando deja de pagar y el dueño del local le dice que por favor salga del lugar, ¿saben cuál es la respuesta? Le dice, hágame juicio pues. Así, así hay gente que quiere vivir de gratis. Y precisamente Luis Vargas se encuentra con Eduardo Villalobos, el dueño de este lugar. Luis, muy buenos días. Buenos días. Parece que los inquilinos morosos inundan las propiedades. El gimnasio que está a mis espaldas lo alquiló Silvio Sarabia al señor Eduardo Villalobos y hace un año y medio, escúchelo bien, un año y medio que no paga. En total suman más de 100 mil dólares. Me imagino que es una tormenta venir a cobrar, ir a buscarlo a su casa, e incluso ha iniciado un proceso judicial. Para mí es desesperante ya estar en esta situación. Esto ya me ha afectado la salud y actualmente estoy con tratamiento psiquiátrico, etcétera, etcétera. El señor Silvio Sarabia, simplemente desapareció, no está. Ya con toda esta presión mediática que estamos haciendo, lo único que hace, por ejemplo, la noche anteriores, publicar un comunicado, pero un comunicado amenazante, amenazándonos y con un montón de mentiras infundios en vez de allanarse. Vamos a ver si está Silvio Sarabia en el local. Ese es el recorrido que usted hace casi todos los días. Exacto, sí, porque yo vivo acá a la vuelta. A usted vive acá cerca, ¿no? Ajá, así es. Y para mí es desesperante escuchar todos los días la bulla de la máquina, la música, ver a la gente pasar, la presión, las deudas que uno tiene, este, o sea... ¿Podemos entrar, por favor? Sí, 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 sí. Estamos entrando al local donde Silvio Sarabia le alquiló al señor Villalobos y hace un año y medio no paga, son 100 mil dólares. Vamos a buscarlo, a ver. ¿Qué tal? El señor Sarabia, por favor. Estamos en vivo para Buenos Días, Perú. Ustedes... Nunca para, pues, y no da la cara, pues, y encima de hablar, de buscarlo a uno, de conciliar, no es trabajadores, pues tú se supone que eres el que da la cara acá, ¿no? Y en vez de, en vez del otro hablar, ¿no? De dar la cara, ¿qué hace? Pone comunicados amenazantes. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué comportamiento es ese? O sea, ya prácticamente un delincuente, un estafador. Claro, el local sigue operando y estas personas que están ahí no tienen mucho que ver. ¿Usted como trabajador podría comunicarnos con el señor Sarabia? Son todos los días que vienen. ¿No tiene manera? Sí. Aló. Sí, Mabel, Pamela. Sí, bueno, las personas que trabajan ahí hasta probablemente desconocen la situación en la que se encuentra el local. Si es necesario poder dar con ese señor Sarabia. ¿Qué pasó? ¿Por qué? No, no, no. El Silvio Sarabia no da la cara desde hace año y medio en que decidió no pagar, ¿no? Incluso el único que hablaba es el administrador, que es el que ha hablado ahorita, ¿no? Y que fue el que nos dijo, hagan juicio, pues. Ah, él es el que les dijo, hagan juicio. O sea, sí sabe de la situación en la que se encuentra. Claro, o sea, sí, ellos saben perfectamente todo el problema, ¿no? Ahora, señor Villalobos, ¿en qué estancia se encuentra esto? Porque efectivamente usted ha tenido que hacer un juicio. Claro, nosotros estamos llevando un proceso a través de un centro de arbitraje, ¿no? Ya lo hemos empezado en mayo del año pasado. Ya llevamos nueve meses. Lamentablemente, pues, hay todo un proceso, hay argucias que a veces utilizan ciertos abogados, ciertos malos abogados, que hacen, pues, que estos procesos se dilaten y demoren más de lo usual, ¿no? Ahora, señor Villalobos, vemos que el gimnasio está funcionando, que tiene usuarios. Es decir, este señor Sarabia no es ningún pobrecito, ¿no? Digamos, tiene ingresos. ¿Qué cosa le ha dicho a usted para no pagarle? Como le digo, yo con él no hablo hace año y medio. Nada. Después de haberle dado todas las facilidades, porque cuando se demoró inicialmente, nosotros le dimos dos meses para que pague los dos meses que se había atrasado. Después le dijimos, bueno, ya la deuda se la prorateamos en todo el tiempo que quedaba el contrato, ¿no? Y después de eso ya simplemente dejó de pagar. Nosotros vinimos a reclamar, nos dijeron hágame juicio, ya empezaron las cartas notariales, lo invitamos a una conciliación, no fue, ¿no? Y lo único que responde, pues, es con amenazas, ¿no? Incluso el día de ayer ha publicado un comunicado, pues, amenazante, ¿no? Amenazando a mi hija de mandarla, ¿no? Porque hace una publicación, pues, en el Facebook, ¿no? A ver. O sea, que uno ni siquiera puede defenderse, o sea, una hija no puede defender a su padre. Sí. Porque es amenazada con un crisis penal. Señor Villalobos, ¿cuál sería la solución inmediata? Porque probablemente esos 100 mil dólares usted ya no los vea más. Por lo pronto, lo inmediato sería que este sujeto se retire. Obviamente. Yo quisiera que ya el tipo se retire, pero no. O sea, él en vez de allanarse, en vez de buscar una conciliación, lo único que hace es amenazar y amenazar, ¿no? Y comportarse, pues, como un estafador, porque ya está en ese nivel, pues, ¿no? Ahora, yo en todo caso lo que pedía, pues, al centro de arbitraje, donde estamos llevando el caso un poco también de celeridad y que no, pues, hagan eco de las argucias que utilizan, pues, para dilatar estos procesos, pues, ¿no? Este local está ubicado en la avenida Higreta, ¿correcto? En la avenida Higreta, la cuadra 4 de la avenida Higreta. Claro. En surco, sí. Ahí es donde figura la dirección legal de la empresa que tiene, que se llama Total Investment Group. Pero usted hace el contrato con esta persona natural, con el señor Sarabia, que tiene que responder. No, no, no. O sea, él es el gerente general, claro. Él es el gerente general de Total Cree, de Total Investment Group, la... ¿cómo se llama? La marca es Global G-Man City. Claro. Es con la empresa, entonces. Bueno. Acá está el comunicado, justo, lo voy a leer muy rápidamente, porque, en realidad, de alguna manera está reconociendo que hay una deuda. Ellos dicen que están afectando la imagen de su gimnasio, ¿no? Que, este, efectivamente hay un proceso de arbitraje y que asegura que este ha sido a su favor porque el señor Eduardo Villalobos está actuando en representación de otra persona que supuestamente es el verdadero propietario. Es decir, están efectivamente yendo por alguna argucia legal, pero no quieren salir de este local que, evidentemente, no les pertenece. Es sorprendente, la verdad, la calidad moral. Por ejemplo, eso que ha leído es, actualmente, ¿no? Que el laudo ha salido a favor de ellos, ¿no? Porque no es un fallo, es un laudo. Es un laudo, ajá. Es completamente falso. Y yo le voy a mostrar a tu reportero, ¿no? El verdadero laudo, la verdadera decisión que ha planteado el árbitro, ¿no? Y que, en realidad, a quien favorece es a nosotros, no a ellos. Por lo tanto, ahí incluso está incurriendo en un delito por falsedad. Claro, porque finalmente lo que este señor no quiere es pagar. Debe 100 mil dólares. Ya, no quiere pagar. No, pues ya, pero váyase de ahí. Yo no entiendo cómo la gente puede dormir tranquila, colocar su cabeza sobre la almohada, sabiendo que debe tanto dinero, pero que, sobre todo, está viviendo de gratis, a costa del esfuerzo de otras personas, porque esa propiedad no le pertenece y no está pagando. Señor Villalobos, muchísimas gracias. Y esperemos que este informe haga eco. Entonces, en su pedido, muchas gracias, Luis.